En un hito significativo para la región de la Franja de Gaza, este lunes, ingresaron 419 camiones cargados con ayuda humanitaria, marcando el mayor número diario desde que se inició la guerra. Los camiones inspeccionados y trasladados a Gaza durante la jornada del 8 de abril se sumaron a los 258 paquetes de alimentos enviados por vía aérea y 29 camiones con comida que llegaron al norte de la Franja de Gaza en horas de la noche. Este incremento se produce luego del compromiso asumido por Israel para aumentar la cantidad de insumos permitidos en Gaza. Esta promesa se dio tras una conversación entre el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en la que Biden instó a mejorar la situación humanitaria en la región y garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios. En marzo, el promedio diario de camiones que ingresaron a Gaza con alimentos y artículos de primera necesidad fue de 159, con un aumento notable con respecto a meses anteriores. Sin embargo, la situación en la Franja de Gaza sigue siendo crítica, con un alarmante número de muertos y crisis humanitarias. Según datos del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, los fallecidos a causa de la guerra han superado a los 33.200. Al menos 31 personas han perdido la vida por inanición, 27 de ellas menores de edad que han sufrido malnutrición y deshidratación. Con esta ayuda humanitaria, se espera que la población de Gaza reciba un alivio en medio de la crisis.